En Paco un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, con seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno? El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo, y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno? El mojado, sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno? Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿Por qué te persiguen mojado? Si el cónsul de los cielos...